Hola que tal amigos como están amigos de Hablando Con, como ya nos comentó hace una semana precisamente Sergio, bueno Sergio, voy a estar con ustedes en esta temporada, en esta tercera temporada de Hablando Con, entonces en esta ocasión tenemos un buen amigo a Charlie, un buen Carlos, con le damos una gran bienvenida, y bueno el punto de que traer precisamente a Carlos, la verdad es que es un emprendedor, también emprendedor social, nos ha metido en bastantes cosas respecto al tema de emprendimiento, tiene bastante experiencia, y bueno el objetivo es conocerlo un poquito más y que nos cuente exactamente ahorita en que proyecto vamos, entonces mi buen Carlos cuéntanos un poquito más acerca de ti, tu trayectoria, que has hecho. Claro, te cuento de manera muy breve, mira, a mi me fascina el emprendimiento como lo dices, veo el emprendimiento como el vehículo idóneo para generar impacto en México, creo que todo emprendimiento tiene un tinte social, algunos a mayor profundidad, otros a menor, bueno, actualmente tenemos tres proyectos en Andando, tres empresas, la primera es una empresa que se llama Darwin Group, esta empresa nace con el objetivo de apoyar a las empresas tradicionales a hacer transformación digital, a través del diseño, desarrollo e implementación de software, lo que sucede es que muchas veces las empresas tradicionales, muy en la marcha, muy en el día a día, no se han dado la tarea de salirse del ciclo, y preguntarse cómo sí podrían utilizar lo que hoy están haciendo, cómo podrían requerirme a menos personas o la misma cantidad de personas que hoy tienen colaborando y generar mayor impacto, me fascina lo que hacemos ahí, soy un fiel creyente que este punto en el que hay coyuntura entre tecnología y emprendimiento y un gran modelo de negocio que permite escalar, genera de verdad cosas bastante buenas, no nada más para el que creó la empresa, para los socios, para los empleados, sino para toda la sociedad, porque pone una nueva marca en mercado, que es el mínimo alcanzar, ¿no? En paralelo construimos algoritmos que se dedican a analizar el mercado de criptomonedas, es foco criptomonedas, los algoritmos se apalancan de indicadores financieros tradicionales, corre de manera automática este análisis y se conjunta con un análisis fundamental del criptomercado. Esta parte, creo que esa es la salsa secreta de la empresa, es donde un analista tradicional de mercado financiero se queda corto, porque nosotros nos metemos en las entrañas, hoy para entender a las criptos tienes que meterte a analizar de lleno finanzas y tecnología, tienes que entender a la blockchain, cómo operan, uno de los factores que evaluamos nosotros, por ejemplo, es el gasto termodinámico en el minado de una moneda, porque hay una correlación directa en el impacto de precio, etc. Con estos algoritmos construimos portafolios de inversión que salimos a vender al inversionista, ¿ok? Entonces, eso es ascapital. Prácticamente la combinación de lo financiero con la tecnología. Es eso. Un analista financiero se enfoca a economía, modelos económicos, más financiero, ¿no? Claro. Las criptomonedas, justo como lo estás comentando, me gustó eso, es cuando las finanzas conocen a la tecnología fuerte. Y el tercer proyecto, ya estuviste tú con nosotros un par de días, es The Airport. The Airport es un co-working space que está ubicado en La Paz. Como te cuento, creemos que el emprendimiento es el vehículo adecuado para hacer que México sea una realidad distinta mejor. Es el granito de arena. Es un espacio que estamos buscando, que es un centro de innovación, un polo de emprendimiento, donde coincidan mentes que están buscando transformar México, que están siendo irreverentes. Entonces, allí vamos a estar recibiendo a Focop Nights, vamos a tener algunos jacatones. Buenísimo, buen evento, ¿eh? Focop Nights, a quien no ha ido, se están invitados ahí en directo. Sí, 27 de este mes, va a estar bueno. Ojalá nos visiten, es en La Paz. Denle una googleada o una búsqueda en Facebook a Focop Nights Puebla o a The Airport Coworking, y ahí encuentran la información. Así como a Focop Nights, que toca la fibra de esta parte de abrazar el fracaso en el día a día, vamos a recibir otros eventos, vamos a tener jacatones, vamos a tener una Startup Weekend, bueno. Bastantes eventos de emprendimiento. Sí, justo, justo, y lo suave de esto es que en un espacio que ya hoy un core game space es más conocido, que empieza a ser un poquito más tendencial, ya no tenemos que taladrar para generar evangelización en el mercado, pues es un espacio acogedor donde vas a encontrar a potenciales clientes aliados, cofundadores, inversionistas, etc. No, y que créanme que, como lo decía Charlie, hace unos días fui, primeramente porque estábamos también en algo de Cloverfield, pero posteriormente ya les comentamos más, pero ahí tuvimos una sesión, a mí me encantaron las instalaciones, honestamente conozco varios co-works aquí, aquí en la ciudad, son agradables, pero honestamente por eso te dije apenas que fui ayer, me encantó el lugar, es, toca la línea entre la creatividad, a mi gusto, y la formalidad, hay ciertos co-works, sin mencionar, que a cómodos, pero a mi gusto se ven un poquito más informales, y bueno, al final también si quieres escalar con una empresa, con un negocio, con lo que hagas, también tiene que haber un poquito de formalidad y credibilidad en lo que haces. Sí, al final estamos buscando justo eso, esa delgada línea donde te sientas muy cómodo, perdón, muy en casa, pero tengas toda la presencia, los amenities, los facilities que puedas necesitar en el día a día, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos, Leo. ¿Que cuánto tienen ahí con el co-work? Ah, lanzamos hace unas tres semanas, o sea, reciente. Apenito, reciente, claro. Reciente, y vean cuántos proyectos ya tienen, ¿eh? Imagínense. Bueno, es que lanzamos, cortamos el listón hace tres semanas, pero es un proyecto que ya tiene algo de sangre, sudor y lágrimas ahí. No, no, me imagino. Sí, sí, Leo. Porque al final la mayoría de las cosas van a salir así. Sí. Se van trabajando y se avienta el mercado, ¿no? Exacto. Oye, Charlie, ¿y cómo llegaste? Bueno, ahorita nos mencionas que tienes tres proyectos vigentes, tres negocios. ¿Cómo llegaste a este punto de saber qué emprender o por qué emprender? Mira, la verdad es que yo entré a estudiar la licenciatura de Administración de Empresas hace ya algunos años y entré con la idea clara de tener un buen promedio y colocarme en una empresa, escalar, etc. y vida solucionada, ¿no? En el camino me empezó a llamar el emprendimiento, no estaba muy convencido cuando terminé la carrera, entonces viajé a Santiago de Chile, que para el año 2013 era uno de los polos de innovación en Latinoamérica más importantes. Allá trabajé en una startup que estaba acogida por el programa Startup Chile. Ok. Me encantó, conocí lo que es tener una startup desde cero, que falte dinero en caja, colocar un producto, escalarlo, y lo pivoteando, todo. Fue la segunda universidad, contentísimo, y allí me di cuenta que sí o sí quería recorrer ese camino. Está. El tema de empezar la primera empresa que fue WeDoctor, es una plataforma de teleconsulta a través de la cual conectamos a médicos y pacientes por medio de una videollamada, bueno, fue secundario a las ganas de querer emprender. Ok. Básicamente. Fue más o menos por ahí el hecho de, pues, conocer desde cero, ¿no? Cómo se constituye una empresa y que de ahí se vea. Sí, ese estilo de vida me fascinó. Claro, pero que es súper importante. Oye, y ahorita que me comentas que es cierto, ¿no? No siempre la educación formal, pues, nos da todas las herramientas, no nos termina de convencer. Me gustaría que comentara si esto, que yo creo que a ustedes les interesa bastante, a mí también, tres libros que creas que te hayan impulsado tanto a emprender como a crecer más profesionalmente. Me gustaría aprender un poquito más a, antropológicamente quizá, a las personas hoy es Homo, Homo Sapiens. Entonces, antes, Homo Deus ya no me gustó mucho. Ok. Homo Sapiens para mí es, personalmente, es mejor. De Yuval Noah Harari. Ajá. En tal virtud que hoy cualquier persona en una cochera, míticamente, puede crearlo que se le pegue la gana y lanzarlo al mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente. Entonces, esos tres. Yo pensaría que sí. Buenísimo. Pues, ya tiene aquí tres recomendaciones de libros. Y, bueno, ya para ir terminando, ya saben que este programa es muy, muy corto. Y el objetivo es más acercarse a alguien entre empresarios, emprendedores, con toda la gente que nos está viendo. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, invitar a la gente que nos está viendo? A que emprenda, a que haga más cosas. Un mensaje último que quisieras dejarle. Mira, siempre comento esto. Leí hace no mucho que México tiene el potencial de ser una de las 10 economías más importantes a nivel global para el 2030. Y eso depende de todos nosotros. No depende de la generación joven. Depende de los que se están jubilando, depende de los chamacos que están entrando en maternal. Entonces, invitarlos a hacer eso realidad, invitarlos a hacer comunidad. Eso es importante. Ya pasó la época donde el Atlas se cargaba el mundo y caminaba y cada vez el mundo pesaba más y él podía soportarlo. Ya no va por ahí. Estamos en una aldea interconectada donde las fronteras sencillamente se desvanecieron. Y es absurdo querer generar un impacto mayúsculo que si es viable, solo. Ok. Entonces, invitación a que platiquemos juntos, a que trabajemos juntos, a que nos visiten en el co-work. Los podemos esperar ya contentos con una cerveza o una taza de café. Creo que invitación a generar relaciones de confianza. A colaborar. Sí, ahí empieza todo. Buenísimo, Chirle. Bueno, pues ya escucharon precisamente aquí en Super Emprendedor, Empresario, Experto y que de verdad, yo los vuelvo a invitar a que vayan al co-working. Ya posiblemente, si gustan, dejamos aquí los datos en la página para que puedan visitarlo. Pero le agradecemos muchísimo a Charly precisamente por esta pequeña plática. Y pues que se haya dado un tiempo porque como ya escucharon, anda súper muy ocupado. No, pero esto es fantástico. Que al final también compasen. Entonces, muchísimas gracias, Chirle. Leo, gracias a ti. Cuídate. Estás muy bien.